Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de la formación del Comité de Auditoría Médica Interna. Para comenzar debemos indicar que esta norma, la formación de los comités, está indicado por la norma técnica de salud 029 que se emitió en el 2016, específicamente en julio de 2016. Para recordar, la auditoría en salud es la revisión de los aspectos de la actividad del cuidado clínico de los pacientes. Está realizada por médicos y personal no médico, es decir, enfermeras, químicos, farmacéuticos, técnicos. Y la finalidad es mejorar la calidad de atención con la participación de diferentes grupos de profesionales, es decir, todos trabajan para mejorar la calidad de la atención. Todos los grupos de profesionales, entomédicos, enfermeros, químicos, todos. A diferencia de la auditoría médica, donde solamente la realiza el médico, ¿no? La auditoría médica es el análisis crítico y sistemático de la calidad de la atención médica, incluyendo procedimientos diagnósticos y decisiones terapéuticas, el uso de los recursos y los resultados del mismo, que repercuten en el enlace clínico de la calidad de la vida del paciente. Como les dije, es solamente realizado por el personal médico. Ahora, la auditoría en salud constituye una herramienta fundamental y muy importante para lo que es gestión de la calidad de la gestión de salud. La auditoría médica, por otra parte, tiene la finalidad de mejorar la calidad de la atención y brindar al usuario una mejor calidad para las prestaciones y servicios a través de una correcta y oportuna retroalimentación y educación permanente. El comité de auditoría debe constituirse, hay dos tipos de comité que vamos a armar, que es el comité de auditoría en salud, que es el CAS, y el comité de auditoría médica, que es el CAS. Como ustedes saben, la auditoría en salud está incluida, están incluidos otros tipos de personas a nivel profesional, como los químicos farmacéuticos, los técnicos, las enfermeras, cosa que no pasa con el comité de auditoría médica, donde todos solamente pueden ser médicos auditores. Entonces, el comité mantiene una coordinación con una unidad de gestión de la calidad, gozan de total libertad de criterio y no dependen de ningún departamento oficializado a través de un acto resolutivo. Acá hay otro participante, que es el director del establecimiento. Para poder conformar el comité, el director del establecimiento debe sacar una resolución donde indique que se están formando ambos comités. Cada comité debe tener su acto resolutivo, donde indica la formación de cada comité y la fecha en la que se forma, para poder dar apertura y poder realizar las sesiones del comité. Encargado es realizar las auditorías de caso, cuando son internas, y sean auditorías en salud o auditorías médicas. El comité se encarga de eso, de las auditorías. Vamos a detallar más adelante las funciones de cada uno de los comités y de las funciones de cada miembro del comité. El perfil del coordinador y comité de auditoría debe ser un profesional colegiado y habilitado. Debe tener mínimo dos años de experiencia en el nivel 1 y tres años para el nivel 2 y 3. Debe tener una formación o capacitación en auditoría, gestión de la calidad en salud, administración de servicios de salud o salud pública con mínimo 60 horas. Para aclarar esto, en el comité de auditoría en salud, que es el CAS, como dijimos, pueden ingresar otros profesionales de la salud, pero deben tener una capacitación en auditoría. Es decir, si tenemos una enfermera que tenga una capacitación en auditoría, puede participar en el comité siempre y cuando tenga un mínimo de dos horas de experiencia en nivel 1 y tres horas, tres años, perdón. Hablo de años, pero en vez de dos años para el nivel 1 y tres años en el nivel 2 y 3. Cosa que no se da para el comité de auditoría, que es el CAM. Ahí sí, todos deben ser médicos y deben ser registrados, colegiados y deben tener registro de habilidad. Se recomienda que cuenten con registro, como les dije. No tener antecedentes de sanciones y procesos administrativos penales. En ninguna circunstancia, el auditor está facultado para emitir pronunciamientos que establezcan responsabilidades personales o colectivas de tipo médico, legal o recomendaciones punitivas. No, no puede emitir con leyes de juicios de valor. ¿Cuáles son los principios de los auditorios? Eso lo hemos hablado muchas veces, la conducta ética. No debe estar difundiendo la información, debe tener confidencialidad, debe aplicar la confidencialidad. Debe aplicar la veracidad, diligente, independiente, imparcial, objetivo, respetar los derechos y el honor de las personas. Un médico auditor se tiene que basar en los hechos, en lo que encuentra. No puede emitir juicio de valor, se basa en lo que puede demostrar por lo que está registrado en la historia clínica o en las guías de práctica clínica que pueden hablar lo que le estás indicando. Estructura del comité. Tenemos el jefe del comité o presidente, el secretario y el vocal. El tiempo promedio que se debe dedicar es de dos horas semanales a nivel 1 y cuatro horas semanales a nivel 2 y 3. Estas horas deben ser utilizadas para todo lo que concierne al comité. Reuniones, auditorías, evaluaciones. Y esto tiene que estar en un cronograma de lo que va a realizar cada auditor o cada integrante del comité. Acá, como les comenté, también hay otro participante que es el director del establecimiento, que es el que le va a proporcionar las herramientas al comité para que puedan ejercer. Es importante que el comité le presente el plan anual. El director lo aprobará. Después, como les comenté, tiene que sacar la resolución para poder dar apertura e iniciación a los dos comités. Debe darle, como les dije, todos los recursos a los miembros del comité. Debe asegurarse de brindarle capacitaciones a todas las personas que integran al comité. Debe tener mucha relación con el comité. Con la finalidad de que el comité le entregue las mejoras, le entregue los informes finales. En caso de que él no esté de acuerdo y que no cumple los estándares de calidad que exige la norma, el director puede devolver el informe final con la finalidad de que ellos levanten. Tienen cinco días hábiles para poder levantar y volverse a la entrega. Es muy importante la participación del director, que recién también viene a ser el director médico, con el comité, porque el comité le va a indicar qué mejoras puede realizar para mejorar sus procesos. Como les dije, la auditoría es una herramienta para mejorar la calidad de la atención y de la gestión de procesos. Esa es la importancia del comité, ¿no? Y al director le importa mejorar sus procesos porque con eso mejora la calidad de atención. En cuanto al comité de auditoría en salud, ¿qué es el caso? Como les dije, está formado por un presidente, un secretario, un vocal. Uno o más vocales, que pueden ser médicos y no médicos. Pero siempre cumpliendo las horas requeridas por la norma. Responsables son los responsables de ejecutar las auditorías en salud contenidas en el plan anual de auditoría, el cual debe ser aprobado por el director. En coordinación con la oficina de gestión de la calidad del establecimiento. Acuérdense, el comité de auditoría en salud no depende de nadie. La idea de que no dependa de nadie es que no se vea influenciado por ningún departamento, por ningún servicio. Porque la idea es que el comité sea imparcial. El comité de auditoría médica también está formado por un presidente, un secretario, un vocal. Pero a diferencia del caso, todos son médicos. Y son responsables de ejecutar las auditorías médicas contenidas en el plan anual de auditoría, en coordinación con la gestión de la calidad del establecimiento. Y ambos comités no dependen de ningún departamento. ¿Quiénes no pueden formar parte del comité? Si es un pariente de cuarto grado, de consaginidad o segundo de afinidad, con cualquiera de los usuarios de los servicios de salud o con sus representantes de la atención, ¿qué va a ser auditada? Si ha tenido alguna intervención en la atención, en la atención que va a ser auditada, o si con autoridad hubiera manifestado previamente su parecer sobre el mismo, o sea, hubiese pronunciado sobre el asunto, tampoco puede participar. Si personalmente o bien su cónyuge, algún pariente dentro del cuarto grado de consaginidad o segundo de afinidad, tuviera interés en la atención a ser auditada, cuando tuviera, hubiese tenido en los últimos dos años relaciones de servicio o subordinación con cualquiera de los usuarios de servicio de salud, o si subrepresentantes de la atención al ser auditados. Quiere decir, si yo he trabajado en un departamento hace un año y va a ser el departamento que va a ser auditado, yo no puedo trabajar en el comité, no puedo evaluar su historia, porque todavía se puede sentir que el jefe del departamento puede influir en mi decisión o mi parecer como auditor. O si tuviera un proyecto o una concertación de negocio con alguno de ellos, aun cuando no se concrete posteriormente. El comité de auditoría, dependiendo del establecimiento de salud y si su organigrama lo permite, podrá contar con un coordinador de auditoría, propone la designación de los miembros del comité según la complejidad de la organización. Luego, depende mucho de qué establecimiento. Normalmente, quienes cuentan con un coordinador de auditoría son los que son tipo 2 o tipo 3. Es más que todo un tipo 3, porque son más grandes. Responsabilidad de los integrantes del comité de auditoría. Participar en la elaboración y ejecución del plan de auditoría. Y lo presentan a la Organización de Gestión de Calidad para la Aprobación. Igual director médico. Participar en la planificación, organización, evaluación y supervisión de las auditorías y actividades programadas del plan anual de auditoría y de auditoría de casos según corresponda. Participar en la ejecución de las auditorías. Participar en la planificación, ejecución y elaboración del informe final de auditoría, el cual debe ser presentado al director. Funciones del comité de auditoría. Hablemos del presidente. Presidente debe prescindir el comité. Convocar a reuniones ordinarios. Asegurarse que las auditorías cumplen la norma. Garantizar los informes y el informe final cumplan los requisitos de calidad. Presentar el informe final a la gestión de la calidad. Y esta a la dirección para implementar las recomendaciones. Es decir, el presidente tiene que verificar toda la documentación. Debe exigir que se cumplen las reuniones. Y presentarlas al director para poder implementar las recomendaciones. El secretario es quien va a mantener actualizados los registros de archivos de las auditorías de calidad. Debe tener a su cargo la custodia y el registro del libro de actos. Velar por la integridad y seguridad y confidencialidad de las historias y de la documentación. Debe velar por la organización, codificación y custodia de los papeles de trabajo que se ganan en las auditorías. El vocal debe contribuir y asegurar la integridad, seguridad y confidencialidad de la historia clínica. Y la documentación que se genere durante las auditorías. En cuanto a la metodología que se utiliza. Debe haber concordancia de las prácticas sanitarias. Evaluadas con las mejoras de práctica definidas. Aceptadas y estandarizadas en disposiciones previamente establecidas. Entre las que se encuentran las guías de práctica clínica. Debe haber coherencia entre la anamnesis, el examen clínico, el diagnóstico y el plan de trabajo. Congruencia entre los diagnósticos y tratamiento. Bien, al momento que evaluamos una historia clínica, lo que vemos es que la anamnesis, que es por lo que nos relata el paciente, tenga concordancia con un examen físico. Por ejemplo, si un paciente viene por dolor abdominal, al momento que evaluamos la historia clínica, la parte del examen físico, no encontramos evaluación de abdomen. Entonces, no hay una coherencia. Sin embargo, hay muchas veces que encontramos un diagnóstico de síndrome de dolor subdominal sin haber evaluado el abdomen. Y a los finales podemos encontrar incluso un plan de trabajo donde se le da un tratamiento para una faringitis, una reiritis, que nunca se ha escribido en la historia clínica. Eso es lo que se busca, ¿no? Porque al momento que nosotros evaluamos una historia clínica, vemos qué es lo que se ha registrado para poder entender la atención que se haya brindado al paciente. Debe ser coherente, debe ser congruente y tiene que ser la mejor atención que requiere el paciente. Porque si yo no hago una buena anamnesis, no hago un buen examen físico, no voy a llegar al diagnóstico, pero no lo voy a atender por la patología por la que está viniendo. Y eso es un riesgo en la seguridad del paciente. Y la idea que busca la auditoria es mejorar la calidad de atención con la finalidad de velar por la seguridad en el paciente. No queremos poner a riesgo la seguridad en el paciente. Para eso nosotros como auditores debemos de velar. Tenemos que tener las herramientas que son las guías de práctica clínica para poder evaluar una historia clínica y decir si esa cumple con lo que se establece en la guía. Y con esto pueden indicar si se le dio la atención que requería el paciente. Metodología debe ver pertenencia al plan de trabajo. Exámenes de patología clínica deben ser de acuerdo al diagnóstico que presentó el paciente. Las interconsultas deben ser solicitadas de acuerdo a la especialidad que requería y deben ser oportunas. Si en caso requiere referencias porque es un tema de complejidad y la institución no tiene el especialista que requiere. Se debe hacer referencias. Los procedimientos diagnósticos y terapéuticos deben estar de acuerdo al diagnóstico y a lo que se encontraba en el examen físico. Debemos brindar oportunidades de la atención. Un adecuado manejo posterior al diagnóstico de acuerdo a la evolución de los resultados de los exámenes. Debe haber una pertenencia al apoyo e intervención de los otros profesionales especializados. Y evaluación de la seguridad de la atención en reportes de eventos adversos hallados. Es decir, es un trabajo multidisciplinario. Porque no solamente trabaja el tratante. Si no, si el tratante necesita apoyo de otro especialista, lo debe tener a la mano. Recuerden que hay emergencia. La respuesta de una interconsulta es 30 minutos. La atención de una emergencia se debe dar de acuerdo a las prioridades. Entonces, al ser un trabajo multidisciplinario tenemos al personal de triaje. Que nos va a decir qué prioridad es. Vamos a tener al especialista. Recuerden que la norma indica que debemos de tener ginecólogo, pediatra, cirujano. Este, cirujano, médico emergencista y médico internista. O sea, son especialidades que debemos de tener en la emergencia. ¿Qué pasa si por ahí lleva una gestante y no tenemos el médico, el ginecólogo a la mano? No está de guardia presencial. Estamos incumpliendo, estamos ampliando lo que nos solicita la norma. Pero sobre todo estamos poniendo en riesgo la seguridad del paciente. Entonces, al no tener una respuesta dentro de lo que establece la norma, me doy cuenta que la atención no fue oportuna. Por lo mismo, yo puedo basarme en el momento de auditar porque no cumplen la norma, no se brinda la atención debida que requiere el paciente. Por lo mismo, se está rompiendo la seguridad en el paciente. Entonces, para eso nos sirve. Cada vez que evaluemos, tenemos que tener en claro qué norma utilizar, qué guía utilizar. Recuerden que las guías que utilizamos deben tener no más de dos años de antigüedad. Cada institución tiene sus guías de práctica clínica. Podemos utilizar guías internacionales. Pero siempre tratando de que esté apegado a la normativa que tenemos. Etapas de la auditoría. Tenemos el planeamiento, la ejecución, la elaboración del informe y seguimiento de las recomendaciones. Hablemos del planeamiento. Se debe definir el objetivo. Alcanzar. ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Qué es lo que quiero obtener? Obtener la información general del proceso de la atención que va a ser auditada. Es decir, si voy a auditor el servicio de emergencia, tengo que tener en claro cuál es el proceso de atención del paciente en emergencia. Obtener la información sobre auditorías anteriores. Si es que este caso se ha hablado anteriormente. Si tiene una auditoría previa y qué conclusiones se ha llegado. Definir los criterios de auditoría a utilizar. ¿Qué criterios voy a utilizar para poder auditar? Si va a ser por encuesta, si voy a hacer un análisis con guías de práctica clínica, si voy a pedir informes. Tengo que ver qué herramientas y qué criterios voy a utilizar para evaluar y para auditar. Elaborar un plan de trabajo de la lista de chequeo en base a los criterios establecidos. Establecer un cronograma del trabajo. Recuerden que tenemos 10 días hábiles para poder entregar una auditoría de caso. En cuanto a la ejecución. Verificación de la información. Debemos analizar y discutir para elaborar una lista de no conformidades. Comunicación de no conformidades a los auditados. Reunión de inicio y de cierre en el caso de auditorías programadas. Tenemos que ver cuáles son las conformidades mayores y menores. Una vez terminada la evaluación. Y tengo que comunicar a las personas que han estado involucradas en el proceso. Se redacta el informe de no conformidades, conclusiones y recomendaciones. La cual debe ser elevada y presentada a la Unión General de Calidad y a la Dirección del Establecimiento de Salud. El área de gestión de calidad es muy importante porque ellos velan la seguridad del paciente. Y el director tiene que mejorar sus procesos. Recuerden que ambos trabajamos de la mano. Tanto calidad como dirección como la parte de auditoría. Siempre deben de trabajar unidos porque entre los tres lo que buscamos es mejorar la calidad de atención del paciente. Siempre cuidando la seguridad del mismo. Se debe documentar el proceso total para su archivamiento y uso para procesos de mejora. Previo foliado y ordenamiento de los papeles. Todo tiene que estar ordenado foliado. Y normalmente cuando se archiva un caso, se cierra con un acto. ¿Qué quiere decir? Se entrega ese caso de paciente XX. Informe final de fecha tal. Se entrega de expediente de 320 folios. Quienes han participado en la auditoría y se cierra el final y eso se archiva. En cuanto al seguimiento a las recomendaciones, elaborar y mantener un registro de las recomendaciones. Elaborar como involucrados un plan de implementación de las recomendaciones. Solicitar informes de cumplimiento de las recomendaciones. Y elaborar un informe de seguimiento y programa de visita de ser necesario. Es decir, primero evalúo el caso. Por ejemplo, si tenemos un paciente que llegó por una apendicitis y el cirujano se demoró una hora en atenderlo porque no estaba en la institución. Lo que veo es, para ejecutar, necesito una guía de práctica clínica de apendicitis. Necesito la norma técnica de emergencia. ¿Qué me indica la norma técnica que debe cumplir? La interconsulta en menos de 30 minutos. ¿Qué me dice la guía de práctica clínica? ¿Qué es lo que le tengo a pedir? Veo si lo que se le ha pedido, los exámenes que se le han hecho con macografía, exámenes físicos, corresponden y van de acuerdo a la guía que estoy utilizando. Si en caso no cumple, por ejemplo, no cumplimos en este caso el tiempo de respuesta a la interconsulta. ¿Cuál va a ser mi recomendación? ¿Cuál va a ser mi no conformidad? Va a ser que de acuerdo a la norma técnica de emergencia, no se cumple el tiempo de respuesta indicado para una interconsulta en el servicio de emergencia. Que debe ser menor a 30 minutos, ya que en la historia clínica se consigna que fue respondida en una hora. Mi sugerencia es contar con un médico de cirugía presencial en la emergencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Elaborar un plan de trabajo para ver en cuánto tiempo podemos tener. Si tengo una norma, la reposición y la programación de un médico de cirugía debe ser inmediata. Por lo que mi seguimiento debe ser a la semana y al mes y ver que se cumpla. No sé, podemos implementar visitas inopinadas, podemos verificar la lista de marcación del médico de guardia. Son recomendaciones y son seguimientos que nosotros como médicos auditorios podemos elaborar siempre con la comunicación y la autorización del jefe de calidad y del director médico. Eso es lo que hemos tocado el día de hoy. En la próxima clase vamos a evaluar las metas y condiciones de la auditoría de caso. Que es lo que busca la auditoría interna. Muchas gracias. 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 Gracias.